No lo sé. Levántese. Levántese, pater. En cierta ocasión le dije que su misión sería difícil. Lleva usted un uniforme y una estrella. Este no es un puesto de comodidad, sino de sacrificio. No puede eludir el cumplimiento de su misión, por dura y desagradable que sea. Como sacerdote y como oficial, su puesto está aquí. Aquí, sin flojedades de espíritu, sin concesiones. Luche, vénzase a sí mismo y reze. Mira al padre que va a donar, tardaos prisa. Ahora es imposible. Ha empezado el canon y no puedo dejar la misa. Dispersado, deprisa. Ahora hay que volver. Así, ya está. Bien. rees ... ... ¡Gracias! 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 Bienvenidos y gracias por escuchar verdad en la red. El siguiente video contiene información extraída de un sermón del reverendo padre Marcel Estanos de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. El padre explica lo siguiente. El motu propio de Francisco, Tradiciones Custodes, declaró que la misa tradicional era una fuente de división y contención en la iglesia, que a los católicos sólo se les podía permitir asistir a la misa tradicional si aceptaban el Vaticano II y la nueva misa que les siguió, que la misa fue exiliada de las iglesias parroquiales y que los sacerdotes y fieles requerían un permiso especial para celebrar o asistir a esta misa. Con esta decisión los católicos parecerían estar en un dilema. Un dilema es una situación en la que nos vemos obligados a elegir una de dos opciones, pero ambas conducen al desastre. O se rehúsa la autoridad del santo padre en materia de disciplina litúrgica y por lo tanto se hace protestante, ya que los protestantes rehúsan la autoridad del romano pontífice, o se aceptan las novedades del segundo concilio del Vaticano y la misa nueva y se hacen protestantes. Los católicos fieles desean aferrarse a la enseñanza infalible del concilio Vaticano I en pastor eternos. Y cito, tanto el clero como los fieles de cualquier rito y dignidad, tanto individualmente como colectivamente, están obligados a someterse a este poder por el deber de subordinación jerárquica y verdadera obediencia. Y esto no sólo en lo concerniente a la fe y la moral, sino también en lo que se refiere a la disciplina y gobierno de la iglesia en todo el mundo. Cierro cita. Y por otro lado, los fieles católicos desean evitar la nueva misa que tiende a hacernos protestantes. ¿Por qué la nueva misa nos hace protestantes? Porque, como señalaron los cardenales Ottaviani y Bacci en su carta a Pablo VI, y cito, el Novo Gordo representa, tanto en su totalidad como en sus detalles, una notable desviación de la teología católica de la misa, tal como fue formulada en la sesión 22 del concilio de Trento. ¿Qué es la teología católica sino la verdad de nuestra fe católica sin la cual no podemos salvarnos? ¿Cuáles son los frutos de la nueva misa? Porque un buen árbol no puede dar malos frutos, pero los frutos de la nueva misa son evidentes. Están a nuestro alrededor. Apostasía, herejía, abandono masivo de la vida religiosa y del sacerdocio y la pérdida de la fe en la presencia real. Esto no debería ser una sorpresa para nadie, porque el autor de la nueva misa, Monseñor Aníbal Ebugnini, declaró que el propósito de la nueva misa era eliminar incluso la sombra de una piedra de tropiezo para nuestros hermanos separados. Y es por eso que seis teólogos protestantes fueron convocados para escribir la nueva misa. Si usted hornea un pastel con ingredientes protestantes, no espere que salga del horno con sabor católico. ¿Qué enseña la sesión 22 del concilio de Trento? Canon número 1. Si alguno dijere que en la misa no se ofrece un verdadero y real sacrificio a Dios, o que lo que se nos da a comer no es otra cosa, que Cristo sea anatema. Canon número 3. Si alguno dijere que el sacrificio de la misa es solo de alabanza y acción de gracias, o que es una mera conmemoración del sacrificio consumado en la cruz, pero no propiciatorio, o que solo aprovecha al que recibe y no debe ofrecerse por vivos y muertos, por pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades, sea anatema. Canon 6. Si alguno dijere que el canon de la misa contiene errores y por lo tanto debe ser abrogado, sea anatema. Canon 7. Si alguno dijere que las ceremonias vestiduras y signos exteriores que la iglesia católica usa en la celebración de las misas son incentivos para la impiedad más que estímulos para la piedad, sea anatema. Canon 9. Si alguno dijere que el rito de la iglesia romana, según el cual una parte del canon y las palabras de la consagración se pronuncian en voz baja, debe ser condenado, o que la misa debe celebrarse solo en lengua vernácula, o que no debe mezclarse agua con el vino que se ha de ofrecer en el cáliz, porque es contrario a la institución de Cristo, sea anatema. El concilio de Trento fue extremadamente claro porque estaba apuntando a los perniciosos errores de Martín Lutero, quien dijo lo siguiente, habiendo triunfado sobre la misa, creo que hemos triunfado sobre todo el papado, porque sobre la misa, como sobre una roca, se edifica todo el papado con sus monasterios, obispados, sus colegios, sus altares, sus ministros, su doctrina y se apoya en él con todo su peso. Y todas estas cosas deben caer con la misa sacrílega y abominable. Cierro cita, esto fue lo que dijo Martín Lutero. Al adherirnos a la misa de todos los tiempos, somos fieles a la prescripción del Papa San Pío V en su bula Cuoprimum, publicada el 14 de julio de 1570, refiriéndose al misal codificado por él, siguiendo al concilio de Trento. Para entender que esto es un falso dilema, como dice a continuación el artículo. Vamos a poner un pedacito de un video del padre de Po. El padre de Po fue un profesor de ley canónica. Amigos, el día más importante de mi vida fue el día que fui ordenado a la prescripción. Sacerdos en Eternum, la Iglesia de Roma llamó en esos días, los días de Pope Pius XII. Sacerdos en Eternum, en latín, a priest forever, en cualquier lenguaje. The night before ordination, I was given this book. Its latín title reads, Missale Romanum, Roman Missal, Roman Mass Book. And, as was the case with everyone ordained before the Second Vatican Council reformation. That includes the Pope, all the cardinals, all the bishops, and most of the priests of today, as was the case with all of them. The ordaining bishop asked me to place my left hand on this book. Raise my right hand and take this solemn oath. I voluntarily and unreservedly accept all the apostolic and ecclesiastical traditions of the one holy catholic and apostolic church of Rome. And I promise, vow and solemnly swear, to maintain and profess all those traditions unchanged until the last breath of my life. The most central and the most sacred of those traditions is the sacrifice of the Mass. The Mass of our forefathers. The traditional Latin Mass. Sometimes referred to as the Tridentine Mass of Pope Pius V. Because it was at the request of the Tridentine Mass, who gathered between 1545 and 1563, in the Italian city of Trent, the Tridentine City, it was at the request of the Tridentine Council Fathers, that Pope Pius V gave us the traditional Latin Mass, as we have come to know it and love it. No, Pope Pius V did not introduce a new Mass to be named after himself. If he had ever made the slightest attempt to do that, none of his successors on the throne of St. Peter would ever have entertained the idea of canonizing him. As an official saint of our church. And that is precisely what Pope Clement XI did in 1712, when Pope Pius V was proclaimed Saint Pius V. Henceforth to enter the history books as the Pope of the true Mass, as well as the Pope of the Rosary. The Mass and the Rosary. The true Mass and the Rosary. What an unbeatable combination. Let me repeat it. Saint Pius V did not introduce a new Mass. All he did was to eliminate from the then existing Latin Mass, the ever so lengthy devotional prayers, which on their own initiative, well-meaning, but sometimes overly devout bishops and priests, over the centuries, over the centuries, had added to the Mass they had inherited. Saint Pius V's historical intervention thus resulted not enforcing a Novo Zordo, New Order Mass upon the Church, but in bringing back, in all its solemn simplicity, the very old Mass. So old that some of its ceremonies and prayers date back to the very days of our Lord and his disciples, and to the Roman catacombs, where the first Latin Masses were offered 1900 years ago. Not on tables, but on the tombs, the stone graves of the martyrs. The martyrs, the first members of our Church, those beautiful men and women, those beautiful boys and girls, who preferred death to betrayal or compromise of their and our beliefs. The apostolic constitution by which Saint Popeyes V brought back the original Latin Mass was dated July 19, 1570, and, like all such pontifical documents, is known by its first Latin words, in this case, quo primum. Its complete text became an integral part, its very first page, as a matter of fact, of the official Roman Missal, which the same Pope ordered in perpetuity and for all times, he said, as the only Mass book from then on ever to be used in the celebration of the Mass. Very rare indeed are the occasions in history when a Pope unequivocally tells the world that he is using the fullness of his apostolic authority as supreme pontiff of Christ's Church to issue a decree binding in perpetuity and for all times. And threatening those who would dare to violate it, not just with excommunication from the Church, but with God's very own vengeance. One such rare papal decree was Saint Popeyes V's quo primum dealing with the traditional Latin Mass, and I quote, literally translating from the Latin text in front of me. By this our decree, to be valid in perpetuity, we determine an order that never shall anything be added to, omitted from, or changed in dismissal. At no time in perpetuity, at no time in perpetuity, at no time in the future, can a priest ever be forced to use any other way of saying Mass. And so as to preclude once and for all any scruples of conscience and fear of ecclesiastical penalties and censors, we herewith declare that it is in virtue of our apostolic authority that we decree and determine that this our present order and decree is to last in perpetuity and can never, never, never be legally revoked or amended at a future date. And if anyone would nevertheless ever dare to attempt any action contrary to disorder of ours, given for all times, let him know that he has incurred the vengeance of the blessed Apostles Peter and Paul and of Almighty God Himself. Friends, it is by virtue of that Apostolic Decree Quo Primum and standing on the solid, dogmatic, moral, and canonical grounds this decree provides. And as a former major seminary professor who served as theological and canonical advisor in Rome during the Second Vatican Council, I should be capable of correctly evaluating such documents. Friends, it is by virtue of that Apostolic Constitution given for all times that I am offering the traditional Latin Mass today in exactly the same way I did it for the first time, almost half a century ago, when my mother the church gave me, and all her priests, this unique, bilaterally binding, and irrevocable privilege, a privilege and contract I intend with God's grace to hold on to and live by, as I solemnly swear, till the last breath of my life. Así que el dilema presentado es un falso dilema, es decir, tiene solución. No vamos a entregar nuestras iglesias a una misa protestante, como tampoco vamos a abandonar nuestro amor al papado y a Roma. La autoridad del Papa no es ilimitada. El Papa es el sucesor de Pedro, no el sucesor de Jesucristo. La autoridad del Santo Padre no puede ser utilizada legítimamente para destruir la iglesia y los católicos de ninguna manera están obligados a abandonar la misa de todos los tiempos, así como los católicos no pueden ser obligados por ninguna autoridad a aceptar la falsa libertad religiosa, el falso ecumenismo, la falsa colegialidad y una falsa concepción de la iglesia. Me apresuro a mencionar ahora ciertos puntos que el Superior General para Canadá, el padre David Sherry, compartió. El motu proprio Tradiciones Custodes no cambia ni cambiará la determinación de la Fraternidad de San Pio X, heredada de Monseñor Lefebvre, de continuar celebrando exclusivamente la misa de todos los tiempos y transmitiendo lo que hemos recibido, la fe católica inmutable, la cual, a menos que la profesemos, no podemos ser salvos. El uso por parte de la Fraternidad de San Pio X de la misa de todos los tiempos nunca ha estado supeditado a más tolerancias o permisos que los codificados por San Pio V en la Bula Quo Primo Tempore. Nuestra negativa a celebrar la nueva misa no se basa en preferencias subjetivas o en la supuesta incapacidad del Papa para legislar en materia litúrgica, sino en el hecho de que la nueva misa es una misa protestantizada que ataca y socava la fe. La fe es primordial, no ley humana o preferencia individual. Dado que no puede haber obligación moral de celebrar o asistir a una misa que atente contra nuestra fe y que la misa tradicional nunca ha sido abrogada, es perfectamente legal y moral continuar celebrando esta misa. Los esfuerzos del Papa por limitar la celebración de la misa tradicional, expresión de nuestra fe, deben ser considerados como una ley injusta y sin efecto. Aquellos que se apresuran a juzgar para decir que esto es prueba de que el Papa Francisco no es el Papa, están juzgando donde no tienen competencia para juzgar. Si mis padres me dicen que haga algo pecaminoso, no debo obedecer, pero siguen siendo mis padres. Oremos y renovemos nuestra resolución de permanecer fieles a la fe con la ayuda de Dios. En el sermón de su jubileo sacerdotal pronunciado en San Nicolás de Chardonnay, en París, Francia, el arzobispo Marcel Lefebvre proclamó lo siguiente. Mis muy amados hermanos, terminaré con lo que llamaré mi testamento, las palabras que recita el sacerdote en la consagración de la preciosa sangre. Esta herencia de Jesucristo que nos dio es su sacrificio, es su sangre, es su cruz, el fermento de toda la civilización cristiana y de todo lo que es necesario para la salvación. Y os digo también, por la gloria de la Santísima Trinidad, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, por la devoción a la Santísima Virgen María, por el amor de la Iglesia, por el amor del Papa, por el amor de los obispos, de los sacerdotes, de todos los fieles, por la salvación del mundo, por la salvación de las almas. Guardad este testamento de nuestro Señor Jesucristo. Guardad el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mantengan la misa de todos los tiempos. Bueno, hasta aquí la humilidad del Padre Marcel Estanos, donde nos explicó la importancia que es aferrarse a la misa tradicional y a la tradición en general, y que no hay ningún dilema. Esto es lo que hay que hacer. Vamos a ver ahora cómo siguen las cosas después de este sínodo de la sinodalidad, ahora en el mes de octubre, que más bien pareciese el sínodo del desmantelamiento de la Iglesia Católica. Porque van a querer aprobar cosas que son contrarias a la ley de Dios, contrarias al Evangelio y contrarias a lo enseñado por la Iglesia hasta antes del Segundo Concilio del Vaticano. Hay un anfolio que cambia, no la mía fe de. No, no, no. La fe de católica es la fe de católica. El credo, el credo. No se puede cambiar el credo. No se puede cambiar el catequismo. No se puede cambiar la misa. No se puede hacer una misa un pronto. No se puede cambiar el sacrificio del calvario. No se puede cambiar el sacrificio del calvario. Un pranzo, un pranzo, un pranzo, come la fanno i protestanti. No, questo no. La misa es un sacrificio, el sacrificio de la croce. Come dice il concilio di Trenta, il sacrificio della misa e il sacrificio del calvario. E' lo stesso, è lo mismo, soltanto che uno è sanguinoso, l'altro non è sanguinoso. La sola differenza. Tutto è lo stesso. Lo stesso sacerdote, Gesù Cristo. La stessa vittima, Gesù Cristo. E allora, se veramente la vittima è Gesù Cristo sull'altare, ma dobbiamo adorare del tutto il nostro cuore, del tutta la nostra anima, Gesù Cristo, Dio, Dio, che è il nostro creatore, il nostro redentore, che lui ha tutto il suo sangue per le nostre anime. Allora, è impossibile di prendere nelle mani, di andare così nel corpo di Gesù Cristo, come se c'era un pezzo di pane. No, mai. È impossibile per un cattolico. Un cattolico che crede veramente che nel Santissimo Sacramento c'è il Signore, Gesù Cristo, stesso Dio, il nostro redentore, il nostro giudice, che verrà sulle nuvi del cielo per giudicare il mondo intero. No, 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 è impossibile di non avere questo rispetto, questa adorazione. Allora io, come loro sforzi, sono scandalizzati, sono tristine e un dolore nel cuore di vedere anche alcune volte alla televisione delle ceremonie cattolice dove c'è un cardinale, dove c'è un vescovo, dove c'è... Allora, senza rispetto del Sacri Santissimo, vengono prendere l'Eucharistia senza fare una genuflexione, niente, niente, niente. Allora, questo non è possibile, questo non è la chiesa cattolica, non, non, non. Allora dobbiamo mantenere questa fede. Allora, in più alti sensi di l'Eglise, il Saint-Siège e il Vatican lui-même detourne, noi detourne della fede. que devienne los amigos de nuestros enemigos. El último evento es la recepción de Kadar al Vaticano, el que ha versado el sango de los católicos, el que ha versado el sango de los hongroes. Se comunica a los que guardan la fe católica y entran en comunión con todos los enemigos de la Iglesia. Entran en comunión porque se libera la comunicación. Esta comunicación exista, se libera contra los comunistas, contra los francos mazo, contra los ortodoxos. Que a lo mucho decir ese básement del pie de los escismáticos, de los heredos, de esas heredas con los heredos, los escismáticos, los comunistas, los francos mazo. No. 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 no es nuestra iglesia, no es nuestra iglesia católica, no es nuestra iglesia católica. Nos queremos ser y ser católicos. Y es por eso que nos refusamos. Nos refusamos de colaborar a la destrucción de la iglesia. Nos refusamos de colaborar a la perta de la fe, a la apostasía general. Y sabemos perfectamente que si no hacemos estas ordenaciones, que si nos arrêtamos, no nos dará nada. Nos lo sabemos perfectamente. No podemos nos empiechar de pensar que hay dentro de la iglesia hay mercenarios, hay louros y voleurs. Allons-nos pratar la mano a esos mercenarios, a esos louros, a esos voleurs? No podemos. Pero nos dirá-t-on, ¿qué vais-vous devenir? Eh bien, lo que nos vamos devenir, yo diría, todo simplemente, nuestro futuro, es nuestro pasado. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.